Vamos a hablar de los programas fitness No solo es que te estás cargando el orden Es que lo estás haciendo totalmente opuesto Tan desestructurada, tan mal organizada Que es que es normal, es que está abocado a la lesión No puedes estar elaborando un programa sin saber a qué se dedica esta persona Bien, vamos con la dieta Porque por suerte el desastre no termina aquí Sino que seguimos aquí Bueno, no voy a enseñaros el... Lo voy a enseñar muy rápido porque aquí hay una marca de agua con su nombre Pero bueno, la dieta es otro desastre Porque cobra 80 euros por entrenamiento más dieta Entrenamiento, vamos a ver 80 euros por entrenamiento mensual Que es un entrenamiento, son 5 días de entrenamiento Más una dieta La dieta otro desastre Os preguntaréis, Alberto, ¿por qué? O sea, vamos a ver ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué es importante cuando tú llevas a cabo un entrenamiento? Saber a qué se dedica esa persona Entonces tú, sin saber a qué se dedica esa persona Sin saber cuál es tu actividad diaria No solo es que le estás dando un entrenamiento Sino que le estás dando una dieta Que no vale nada Es que es un desastre de dieta Súper hipocalórica Súper hipocalórica A una persona que le estás metiendo Un entrenamiento duro Y que trabaja de operario en una puñetera fábrica O sea, es que este loco Le ha puesto a trabajar A entrenar En ayunas En ayunas Con 300 mililitros de Aquarius Cero 5 gramos de glutamina Y 5 gramos de aminoácidos ramificados O sea, esto es todo lo que llevas tú para entrenar Esto es todo lo que llevas tú Para hacer el press con barra inclinado Las aperturas El press El press El remo Los jalones O sea, tú vas En ayunas A hacer un entrenamiento bestia De peso De fuerza Le ha faltado poner Suerte A ver si puedes Ha faltado Ha faltado reto desafío De 2000 2500 A un tío De 80 kilos De unos 75 Que trabaja de operario en una fábrica Y que está entrenando Como si se estuviera preparando Para las olimpiadas en 1940 Está recomendando Productos Que te dan en farmacia Plantaben Para el tránsito intestinal Que es que es algo Eso es algo Vamos a ver Os voy a explicar para qué sirve el plantaben Es algo que cuando comes muy poco Para que lo sepáis Tú Dejas de cag*** Así de simple Así de sencillo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el plantaben? Hacer que tú Puedas c*** Porque como comes tan poco Tu organismo No tiene Expulsa muy poquito Normalmente te estriñes La gente se estriñe Entonces Esto pasa cuando tú cambias Muy bruscamente Tu alimentación Y tu ingesta Y tu ingesta calórica Si lo cambias A lo bestia Y empiezas a comer Todos los días Un kiwi Y una pechuga de pollo Como comía yo cuando tenía 17 18 años 15 no me acuerdo Cuando me presenté A competiciones en taekwondo Que me volví loco Solo comía kiwi Y pechuga de pollo 3 gramos de sal No son suficientes Si no tomas la sal suficiente Entras en lo que se llama Una hiponatremia Eso significa que no tienes El suficiente sodio En la sangre Para que se lleven a cabo Los procesos fisiológicos De manera normal Vómitos Diarreas Sudoración excesiva ¿Por qué sudas de manera excesiva? Porque tu cuerpo Tiene un equilibrio De sodio y de potasio Y necesita Y cuando tú no tomas El suficiente sodio O no tomas El suficiente potasio Tu cuerpo O retiene agua O empieza a expulsarla De manera compulsiva Para mantener El equilibrio Por osmosis Y si tú le recomiendas A alguien tan poca sal Estás propiciando Que esa persona Tenga una lesión Un desastre chicos Nosotros Yo no soy nutricionista Ni soy dietista Yo te puedo dar Algunos consejos Pero yo no te puedo dar Una dieta Carlos tampoco Para eso están Los especialistas Dietistas Nutricionistas Y endocrinos En este caso Porque antes de esto Debería haber pasado Por un análisis De sangre Si o si Tú puedes decir a una persona Vamos a ver Vamos a ser realistas Tú puedes decir a una persona Mira La investigación Dice Cuando le das un programa De entrenamiento Que es lo que hago yo Le dices La investigación Respecto a La nutrición Está así Y dice Esto, esto, esto Y esto Tú sabiendo esto Y con el programa Que tienes Yo te recomiendo Que Que No te falte de esto Que no te falte de esto Y que no te falte de esto Otro Eso es lo que yo hago En función A la investigación En nutrición Que esa es otra La investigación En nutrición También Va dando bandazos Porque un día Te dicen una cosa Ahora son cinco comidas Ahora ya no son cinco comidas Antes era tal Antes cual Ahora Resulta que el efecto Termogénico De las comidas Es suficiente Con una No hacen falta cinco Porque así Se mantiene también El metabolismo Blablabla Hay cien mil Cosas Hay cien mil novedades Que salen cada día La investigación En nutrición Va cambiando Pero Eso no significa Que tú Como la investigación Va cambiando Tal y cual Puedas dar Puedas ir regalando Dietas Como el que O no Regalando No Cobrando Cobrando dietas Puedes dar consejos Puedes decir La persona Yo no soy Yo lo digo Yo no soy Dietista Ni nutricionista De momento A día de hoy No tengo ningún interés En serlo Entonces Si tú quieres Dar una dieta Tienes que O bien contactas Con alguien Que sea dietista O nutricionista Te va a salir Más barato Obviamente Un dietista Aunque el nutricionista Va a saber más Y entonces Lo haces bien Lo otro En lo que Hay que comentar Es que tú A esta persona De nuevo Le has cobrado Por un mes Y le has dado Una dieta O sea Un plan de comidas Un plan de comidas Que tiene que estar Todos los días Del mes Comiendo lo mismo Tú Que has elaborado Esta dieta Comes lo mismo Todos los días Comes lo mismo Todos los días No verdad Pues esta persona Tampoco Eres dietista O nutricionista Desde luego que no Has tenido mala suerte De pillar con nosotros La mayoría de gente Que critica por internet Son analfabetos Incultos Que no saben Ni escribir Que piensan Que anatomía Es una modelo rusa Y fisiología Suprima Que vive En Kiev Es que no voy a seguir No voy a seguir Porque es que Ya llevamos bastante de vídeo Y eso es Así que Nada chicos Ya sabéis No hagáis el animal No seáis gilipollas Mirad muy bien Antes de contratar Una asesoría Un entrenamiento personal O cualquier historia Mirad muy bien No os dejéis llevar fácilmente No os dejéis llevar fácilmente Por cuatro fotos Por cuatro posturitas Por cuatro esteroides Y cuatro pinchazos Por cuatro poses No os dejéis llevar fácilmente Os lo digo por vuestro bien Ya veréis Ya veréis Así como todo va genial Ya sabéis A entrenar No os dejéis llevar fácilmente